Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este canal. Fíjense que, pues todos tenemos malas experiencias, ¿no? Sí les había dicho que vivo solo y todo, tengo unos perros y todo, ¿no? Pero, un tiempo le di hospedaje a, pues, una persona, un paisano, vaya. Y a veces que los paisanos resulta que son más, a lo mejor, peores personas que los que conoces que son de otros pueblos, ¿no? Lo digo por esa experiencia, ¿no? Él, pues, es de mi edad, un poquito más grande, si yo tengo 50, le voy a tener más. Entonces, en su casa tampoco lo querían, tiene una hermana aquí en la ciudad y todo. Bueno, anduvo así de malo, ¿no? Entonces me dice que si le doy asilo político, vaya. Y yo, no, chido, sí, es amigo de la infancia, es de mi pueblo y todo, ¿no? Así pasó. Muy chido, tenía su cuarto, yo durmía, él durmía en la parte de abajo de un cuarto, yo en la parte de arriba de la casa, ¿no? O sea, todo bien. Lo que a mí no me empezó a gustar, lo que yo empecé a ver mal, fue que una vez, porque tenía un baño, estábamos construyendo en la parte de arriba, como les había dicho la otra vez, entonces yo tengo unos santurios, tengo orquídeas y todo eso, ¿no? Entonces, como yo le gané el baño, porque yo me iba a bañar, porque tengo que entrar temprano a la escuela, entramos a las ocho, salgo del baño y no lo encuentro orinando en los santurios y en las orquídeas, y le dije, ¿qué onda hoy? ¿qué estás haciendo? ¿qué pasa? ¿por qué estás mirando ahí? No, es que ya me orinaba, que no sé qué. Le dije, ¿pero cómo es posible que te pongas a mirar en las orquídeas y en los santurios? O sea, no chingues. Bueno, ahí me tienes a mí drenando, echándole más agua a los santurios, para que, pues, el amoníaco, la urea que contiene la orina y todo eso, ¿no? Así pasó, ya no volvió a pasar, pero resulta que después me doy cuenta que una amiga lo visitaba en las tardes, yo trabajo toda la tarde, lo visitaba en las tardes, pues aquí hacían, no quiero ser tan explícito porque, pues, en realidad no vale la pena y no tiene caso porque ya ustedes se imaginan lo que hacían cuando yo no estaba. A mí no me importa con quién se metiera, no me importa si fuera mi amiga, no me importa si no era mi amiga. El problema fue que se metía en la tarde, al mediodía, porque ella venía y no sé qué. Resulta que yo le comentaba, porque él me decía que le gustaba esa señora, entonces yo le dije, ten mucho cuidado, mira, así, 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 pues, ¿me creerán? O sea, dijeras, es un adolescente, pero es un cincuentón, es una persona que le estuve dando hospedaje en mi casa, que no le estuve cobrando renta porque era mi paisano, ni comida, ni nada. Entonces, todo lo que yo comentaba, le comentaba a él, pues, igual que si le gustaba, pues, que le echará ganas y todo, ¿no? Cuando escucho yo que ella me va a reclamar porque yo le dije muchas cosas a él, entonces le dije, ah, bueno, que me reclame, que me reclame. Si tiene valor que me reclame, yo también le puedo decir que por qué se mete en mi casa o por qué si no se van a hacer sus cosas feas a un hotel o por qué no se lo llevan, o sea, por qué a escondidas, a mí no me importa, les digo, si anduvieran o si hicieran lo que hicieran, pero a mí eso no me pareció. Entonces, cuando yo me doy cuenta y yo digo que me reclame, pues, yo me vengo a mi casa, entonces me lo encuentro aquí. Él estaba cenando, me acuerdo, algo así. Le dije, ¿sabes qué? No te quiero en mi casa. Le dije, no es posible que, o sea, somos hombrecitos, cabrón. O sea, no te quiero en mi casa porque ni, ¿cómo es posible que ni en mi casa yo pueda hablar en confianza? O sea, yo te dije muchas cosas y tú fuiste y le dijiste a esa persona. Entonces, esa persona que me quiere reclamarse, le digo, ¿sabes qué? No te quiero en mi casa, por favor. Mañana me voy a ir a la escuela, cuando regrese, no te quiero ver en mi casa. Me vi mal, yo sé, lo tuve que correr porque no se vale que muerdas la mano que trae de comer. No quiero que, ah, que me hagan reverencia y que, no, 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 nada de eso. Tan solo limítate a no hablar lo que uno comenta. Y uno comentaba, dizque, por su bien. Entonces, hasta le comenta a la persona y me metió en problemas. Y la amistad de ella, porque somos los del pueblo los tres, o sea, así de sinvergüezas a todos, perdimos la amistad que teníamos desde la infancia. Yo perdí la amistad con él desde ser mi paisano, mi vecino, o sea, mi amigo. Entonces, un día me pregunta mi hermano, oye, es que fulano vive en tu casa. Ni me recuerdes a aquel que se... Me solté. Le dije, poco, ¿sabe qué? Que se vaya a la china. Bueno, muchísimas cosas se imaginan. Todo lo que yo pueda hacer, porque yo estaba muy molesto, porque me ha metido en problemas, porque no respetó la casa, no porque tuviera relaciones, no, sino que igual cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo siempre he dicho que cada quien que consuma lo que quiera, se las dé a quien quiera y lo que sea, ¿no? Pero, no andes diciendo lo que uno te comenta, y más cuando es una persona que te está dando la mano, que la persona se desahogó y tú saliste con tus cosas. No se vale. ¿O ustedes qué opinan?